¡Hola! 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 ¿Cómo se va, señor? ¡Hola, muy bien! ¡Gracias! Hoy vamos a hablar en español. Bueno. Bueno, vamos a empezar hablando entonces de Argentina. Ha llegado en Argentina por Salta, ¿no? No ha llegado a Mendoza de primera. Exactamente. Llegué a Mendoza primero porque Arnaldo Echard, que la familia Echard tenía una bodega, Echard, en el norte y me pidieron venir a asesorar en 1988. Hace muchos años. Sí. En ese tiempo la bicicleta de Argentina no estaba tan fuerte como hoy, ¿no? Hay muchos vinos que son... ¿En Mendoza ha llegado a 91? ¿No es eso? Sí. Mendoza... Mendoza... Bueno, yo fui a Mendoza en 90 y llegué como asesor de vino en 91. ¿No? Y bueno. Y después estoy también en Cafayate, pero mucho en Mendoza ahora. Y también en Patagonia, ¿no? ¿Con fin del mundo o no? Y Patagonia, ¿con fin del mundo? Sí. Fue un poco la última etapa porque el viñedo de Patagonia ha nacido en 2003 o 2004 y entonces llegué a este momento y ayudé a la familia Viola primero a hacer vino o a entender Patagonia y ahora cambio un poco de mano, pero aquí estamos. Se hablaba mucho de Patagonia con los Pinot Noir, ¿no? Pero ahora no está más tanto. Hay muchos Malbec y hay muchos vinos de todos los tipos de varietales, de todos los otros. Eso es un poco la culpa de periodistas, ¿eh, mi amigo? Entonces, le encanta hablar de cosas chicas y el Pinot Noir de Patagonia, bueno, no quiere decir mucho, pero es decir algo, porque seguro que existen, hay algunos buenos, pero no son un volumen de vino. Mirando al resto de Argentina no es un volumen de vino, pero bueno, la cosa chica siempre está enfocando, la gente está enfocando un poco para ver cómo se hace, cómo está y bueno, pero listo, existen, existen y hay algunos buenos, sin duda. Sí, pero en 91, la Malbec no tenía esa importancia que tiene hoy también, ¿no? ¿Estaba empezando algo cuando ha llegado? El tema es que 90, 90, vamos a decir, fin de 80, 90, el mercado de los vinos argentinos era un mercado más que todo doméstico. No había exportación o había muy poco exportación. Y entonces, en vino de consumo regular, día por día, en Argentina, se estaba consumiendo vino de, podemos decir, de, ¿cómo se puede? Más barato, ¿no? Más barato y una calidad baja o mediana. Y entonces, el Malbec en esta época tenía un problema para la gente que estaba haciendo vino, no estaba produciendo suficiente. Entonces, lo dejaron un poquito al lado, pero existía todavía Malbec. Pero, más que todo, estaban arrancando Malbec y pensando plantar cabernet Sauvignon. Bueno, bueno, y llegué yo y otros y hemos visto que el Malbec tenía realmente una personalidad fuerte y buena en Argentina. Entonces, hemos gritado un poquito y pidiendo a la gente de no suprimir todos los Malbec y, además, plantar nuevo Malbec. Y es lo que pasó en los 90 y llegamos hoy con una cantidad de Malbec bastante importante. En los 90 también, Valle de Uco. No, no se hablaba de Valle de Uco. Y usted ha estado, no sé, cuando ha encontrado el campo en Vistaflores con Jamichá Hacot, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el Valle de Uco históricamente no se hablaba mucho. Por una razón muy buena y muy fácil de entender es que en 80 y principio de 90 no había todavía riego por goteo como lo hacemos hoy. Y Valle de Uco está todo en pendiente. Entonces, no se puede regar viñedo. Se podía regar árboles. Porque árboles había que hacer un hoyo al pie del árbol y mantener el agua. Pero el viñedo no se puede hacer un hoyo al pie del viñedo. Y entonces, el agua corre y no puede dar humedad suficiente a la planta. Entonces, es porque Valle de Uco en viñedo no funcionaba. Pero nosotros, cuando llegamos en el 95, 96, y nos interesamos un poco al Valle de Uco, hemos visto que podríamos usar el riego por goteo. Y entonces, es porque los suelos no parecieron buenos y hemos invertido en esos suelos para hacer el proyecto de Clodo 7. Y no tenía ninguna viña. No tenía nada. Alrededor de nosotros no había menos un pequeño viñedo muy viejo, que se llama ahora Valdeflores, que es propiedad mía también, porque el lugar me gustaba. Cuando hizo ese documental en Argentina, hablé con Marcelo Pelerizzi, de Monteviejo, que está en Clodo de los Cielos. Pregunté de Michel Volant. Me ha dicho que era un genio con los blends, que intentaba cada año se acercar para aprender más de eso de los blends. ¿Qué me dice de eso? Esa es la idea o el pensamiento de Marcelo. Yo diría que, por supuesto, que hacer blend es mi especialidad, pero es mi especialidad, porque después de 50 años en esta ocupación, haciendo blend, yo creo que más que todo es una experiencia, y el entrenamiento es más fuerte que todo. Es como un jugador de tenis, de fútbol o de no sé qué. A un momento, si no hay entrenamiento, no hay posibilidad de jugar bien. Y en blend es igual, si no hay entrenamiento, no hay posibilidad de jugar bien. Y yo pasé mi vida a entrenarme en 22 países alrededor del mundo. Argentina es uno, pero en Francia, por supuesto, pero muchos otros países. Y yo creo que yo tengo un entrenamiento bastante bueno, entonces, y no es el fútbol, ¿eh? Se puede hacer, mismo un viejito como yo puede siempre hacer blend. No hay problema. No, no es viejito, no es viejito. Ha viajado en strada buena, está muy joven. En esto de trabajar en todo el mundo, veis, y la costa dice aquí, felicitaciones por Kastra Rubra, en Bulgaria. Ah, Kastra Rubra. Sí, mira, es bastante simple. Mi vida es bastante simple. La gente me llama para hacer vino. Al principio, ¿qué hacemos? Miramos un poco el lugar, miramos qué tipo de viñedo quieren, qué tipo de vino quieren hacer. Y a este momento tenemos que hacer el mejor vino posible. Sí, la gente nos da la posibilidad de hacer el mejor vino. Entonces, Kastra Rubra es un muy buen ejemplo porque Kastra Rubra salió de cualquier lugar, no existía el lugar. Y se plantó viñedo, pero viñedo en forma moderna, podemos decir, y donde hemos hecho vino muy interesante. Y todavía los vinos son muy buenos. El único problema es que no hay mercado, porque no hay mercado nacional en Bulgaria, es muy chico. Y la exportación casi no existe porque el drama de mi vida es que el gusto del vino no es lo que supera al mercado. El mercado está mirando el origen y el precio. El resto, no hay nadie para decir, eso es un buen negocio, eso vale la pena realmente tomar este vino porque es un buen vino. Y es el caso de los vinos de Bulgaria. Pero el mercado está muy apretado y muy cerrado. Ahora, ¿hay algún caso de alguien que te ha llamado para hacer un vino y ha pensado que no era posible hacer un buen vino y no ha recusado ese trabajo? Sí, 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 por supuesto. ¿Sabes qué? En 50 años yo he visto casi todo. Y entonces, bueno, porque hay dos cosas. Hay dentro la gente que quiere hacer vino. Bueno, hay la gente que está familiarmente en una zona haciendo vino, el abuelo estaba haciendo vino, el padre estaba haciendo vino, el hijo está haciendo vino. Bueno, segundo, hay los inversores. Inversores tienen plata en los dedos y dicen, bueno, vamos a hacer un vino, porque eso es un placer personal, hacer un vino. Y a este momento te piden dónde vamos para hacer una inversión grande, chica, muy cara, con un precio razonable. Y entonces eso es mi ocupación, es mi trabajo. Bueno, y el tercero, el tercero es el que tiene corazón y el tipo creció en una zona particular y se fue a otro país. Más que todo se fue a otro país y un día vuelve con plata y dice, mira, yo nací aquí y me encantaría hacer un vino de la zona donde he nacido. Yo he visto eso, pero más que todo en este caso hay problema. Porque varias veces, porque yo he visto los casos varias veces, el lugar no corresponde para hacer un vino bueno. Y entonces estoy diciendo, mira, olvídate, no hay que hacer este proyecto, hay que, si quieres hacer un... Podemos ir a 30 kilómetros o 20 kilómetros o muy cerca, puede ser, pero el lugar mismo no corresponde. Y sí, pasó, por supuesto. Y en Brasil, ha trabajado por Miolo. ¿El lugar correspondía para hacer un buen vino? Sin duda. Una vez hablamos muy rápido aquí en São Paulo y yo te pregunté sobre las posibilidades aquí en Brasil y me ha dicho que la merlot brasileña era muy buena. ¿Sigue pensando eso? Sí, todavía. Bueno, no voy más a Brasil desde ahora, no sé, 7, 8 años, entonces. Y no he probado mucho los vinos desde este tiempo, pero la Valle de los Viñedos, sin duda, es un lugar que corresponde bien a la viña para Merlot y hacer vino con Merlot sin problema. El problema que tenía el lugar era que todos los viñedos eran en paral, entonces no había suficiente sol, no había suficiente aire, entonces el Merlot no tenía un estado sanitario muy bueno y era difícil de cosechar con buena maduridad y con buena calidad de uva. Pero Merlot, yo creo que fue uno de los primeros, en 2004, 2005, cambió eso, ha hecho viñedo en espaldero en la zona de Valle de los Viñedos y los merlots que hicimos en esta época salieron muy bien y yo pienso que no hay razón para no salir bien todavía. Sí, siguen buenos. Ahora estoy aquí con Clos de los 7, 2017. Volviendo un poco a la historia de los blends, aquí tenemos 52% de Malbec, 21% Merlot, 15% Syrah, 7% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot y 2% Cabernet Franck. Es un blend de trabajo, ¿no? Es un blend con poquísimos porcentajes, pero puede ser que esté ahí la genialidad que Marcelo Pelerici habló. Esperó. 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 hay un poquito entrando en el juego, pero en una época no había tanto Cabernet Franc, el único que tenía Cabernet Franc era mi bodega, la bodega Mariflor, entonces puede ser que en el corte de Mariflor había un 15% de Cabernet Franc pero al final es un 4% o un 5% porque no viene muy fuerte entonces todo eso es igual entonces son cuatro vinos Mariflor, un corte Diamandés, un corte Peleriti Monteviejo, un corte y Cuvelier un corte y de los cuatro cortes mezclamos todo y es el club de los siete y siempre la Malbec siempre la mayor parte de Malbec si, eso es una decisión que habíamos tomado al principio de hacer un corte con más o menos 50% de Malbec y el resto a ver la decisión la decisión mía por ejemplo para entendernos un poco esa cabeza de blends lo que este Merlot aporta a un vino de Malbec que la Malbec no tiene y la Merlot tiene muchas cosas el Merlot cuando es un buen un buen Merlot es es una hay hay todo redondo todo suavidad todo un tanino a tercio pelado el Malbec por definición por lo bueno que sea es un vino un poco más cuadrado un vino un poco con músculos y hay que hay que afinar eso y es porque hemos decidido de usar 50% de Malbec y después tratar de buscar un poco más de de finura un poco más de elegancia usando el Cabernet Sauvignon el Cabernet Franc el Merlot y Syrah es otra cosa porque hay una una parte de fruta una parte de frescura porque el vino de Claude de los Siete no normalmente no es un vino para envejecer es un vino para tomar rápido ahora tomamos el 17 y yo pienso que a la hora donde charlamos el 18 está en el mercado entonces son vinos con un movimiento en el mercado bastante rápido entonces Syrah está dando la frescura la fruta y es porque hemos decidido de poner un poquito de Syrah ese vino no es un vino es un vino con una buena relación de precio calidad es un vino que costa unos 120 reales aquí en Brasil es un vino de muy muy buen precio pero aún así es un vino clásico es un vino que siempre que hay un proyecto francés ese vino tiene un camino mucho más es un vino potente pero delicado eso es un savoir-faire francés o es algo es algo de un trabajo en la bodega yo espero que es un un savoir-faire francés pero el savoir-faire el savoir-faire no es no es únicamente francés el savoir-faire es hay que aprender el savoir-faire y y bueno entonces el savoir-faire es tenemos que hacerlo en el lugar donde estamos y y bueno por supuesto que hacer hacer un vino en Francia hacer un merlot en Burdeos no es parecido a hacer un merlot en Argentina y si si hacemos los dos de la misma manera y si queremos hacer iguales nunca vamos a llegar a un buen producto entonces el savoir-faire es de adaptarse no no hay no hay receta hay 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 que entender tenemos este tipo de uva y con este tipo de uva hacemos eso es porque yo digo que en Brasil el merlot puede salir muy bien porque pero hay que aprender a hacer merlot disculpa pero cuando llegué cuando encontré a Adriano yo pienso que el merlot no estaba totalmente entendido en Brasil ahora espero que sí y entonces es eso el savoir-faire es adaptarse no no tener una receta escrita y y y hacer como como ha hecho un otro en otro lugar en el mismo lugar puede ser pero en otro lugar bueno en tu propiedad en Pomerol Pomerol Le Bon Pasteur el vino el vino tiene una materación muy larga puede ser puede ser un poco eso uno de los trabajos que hacen una diferencia una maceración siempre es curto de bordeos una maceración larga y los vinos creo que son más de 30 40 días de maceración ¿no? no 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 mira como siempre hay 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 siempre muchas veces una transformación de la de la verdad tenemos lotes que pasan 35 o 40 días 40 días pero hay lotes que tienen 18 días es una decisión nuestra pero el problema es que la la gente la gente dice ah está macerando 40 días no por supuesto que no te digo la verdad la verdad es que no hay receta sería estúpido de decir está haciendo así está haciendo así hay hay algunos que contan una receta pero te mienten no te preocupe te mienten siempre entonces no hay receta un buen vino no es el resultado de una receta es el resultado de un entendimiento de la uva al momento donde estamos y con qué podemos hacer entonces no hay 40 días de maceración de vez en cuando yo he hecho más de 40 días de maceración y otro cliente mío también pero muchas veces yo he hecho mucho menos y bueno entonces es haciendo el vino a mi nivel podemos decir haciendo el vino estoy pensando al corte al blan que voy a hacer finalmente y entonces me digo mira este vamos a quedar con frescura con fruta con y este vamos a tener más tanino porque la uva permite una extracción más fuerte y bueno y eso es un juego pensando al futuro blan se puede equivocar pero se puede ganar también ahora usa leveduras indígenas no selvajes leveduras en bombasteo por ejemplo en bombasteo 100% 100% eso en bordeos hay un planeado están planeando a quitar a cada día más los químicos en los los viñedos crees que un día será posible hacer los vinos sin ningún químico tranquilamente hace hace muchos años muchos años más de 20 años que 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 quitamos los químicos mira mira todo todo lo que es clarificación de vino casi desapareció todo lo que es filtración desapareció no el químico pero desapareció la la levadura yo digo una cosa la levadura no la necesitamos en el tinto en el blanco es un poco diferente pero en el tinto no la necesitamos porque tenemos una populación de levadura suficiente para hacer la fermentación la levadura del comercio es una augmentación muy fuerte a un momento de la populación para tener una fermentación mucho más activa bueno pero no no es una necesidad y yo pienso que está haciendo un poco la fortuna de la gente que la vende más que un buen vino pero bueno eso eso es otra cosa es porque no soy muy amigo con los fabricantes de maduras pero es otro tema y no me importa pero yo siempre trato de decir lo que estoy haciendo y por qué no sé mira mariflor tenemos hacemos más 3000 hectolitros de vinos y no hay una levadura del exterior todo y estamos no estamos en pommol estamos en argentina pero es así no puede ir a charlar con Rodolfo el onologo y el onologo te va a decir que él no dormía muy bien al principio y ahora después de 10 o 11 años de vinificación está muy dormido y sabe que si si hay un tanque que se para de fermentar no es porque no había levadura es porque es su culpa es la culpa suya porque no ha hecho el trabajo como tiene que ser hecho listo eso lo sabemos muy bien pero los enólogos están un poco más tranquilos con levadura extranjera podemos decir y bueno entonces todo eso los químicos bajamos los químicos hace 20 años que tratamos por supuesto que hay algunos que el SO2 el sulfuroso tenemos que usarlo porque no podemos hacer vino sin sulfídrico lo hacemos también pero yo creo que en un vino como como Claude los 7 un millón de botellas sin usar sulfuroso no no podemos decir que no es no es un proyecto serio y entonces bueno el tipo que está haciendo tres barricas está perdiendo dos barricas está vendiendo una barrica y él que va a dar éxito a todos los periodistas porque se existan muchos sobre el vino y cuando quiere comprar el vino no hay más por supuesto y bueno eso pero eso es un juego cuando hacemos un millón de botellas no es un juego es un negocio hay que hacerlo en serio y el sulfuroso es natural no el vulcánico es decir los vinos orgánicos todos se puede utilizar sulfuroso mismo biodinámicos y todo claro además es natural y me han dicho que usted tiene una cava con más de 30 mil botellas hay de todo no hace mucho que no he hecho la cuenta pero puede ser hay finos de todas las partes del mundo hay un poco de todo sí hay un poco de todo hay hay algunos que ha hecho en brasil cuando estaba en miolo tengo que averiguar pero seguramente que hay hay que tener tiempo para tomar todas esas botellas no sabe que eso es una es una como siempre cada colección que cada uno tiene no es para tomar todo por supuesto no voy a tomar todo yo sé que no voy por dos razones porque hay muy buenos vinos en mi cava hay vinos que no valen nada ahora porque hay vinos que hubiera sido mejor tomarlo hace 20 años que ahora y bueno pero es así es un es un placer de caminar de ver el vino que hay y de vez en cuando me digo oh mira este vino que soy estúpido porque no lo tomé antes bueno pero listo es así es un placer pero en tu trabajo yo creo que cata tiene una idea de cuántos vinos por año cata perdón no no he oído bien se cortó tiene idea de cuántos vinos cata por año en tu trabajo si yo tengo idea por supuesto bueno hay que ver un poco dos periodos en mi vida podemos hablar de de los años 90 hasta 2015 que son varios años yo tomaba casi 30.000 muestras por año 30.000 sí pero hoy hoy mucho menos porque 73 años hay que hay que bajar un poco la presión y hay que bajar un poco la cantidad entonces hoy no tengo idea pero mucho más razonable hoy que 20 años atrás ahora usted un bordalés que ha nacido en una propiedad vitícola de vinos y todo ha pensado algún día en hacer otra cosa cuando era pequeño cuando era niño o siempre ya sabía que haría ese trabajo mira nunca nunca porque sabe yo soy de una familia de bodeguerro y entonces mi hermano era así en la en la cultura francesa de esta época mi hermano es mi hermano mayor el mayor estaba él que estaba estudiando y es un abogado el pobre no ha tenido suerte no cata 40 mil vinos por año y entonces yo estaba siempre me destinaron a hacer el vino de la propiedad no el vino como lo hice yo pero el vino de la propiedad y entonces yo fui a estudiar y a estudiar hasta enología en esta época y desde desde ahí bueno aquí estamos pero 50 años después sí y había un sueño de llegar a ese estatus de uno de los zelólogos más hablados del mundo con más éxito en el mundo un día pensado en eso cuando empezaba o no pensaba en hacer vino para tu propiedad y está bien no nunca por supuesto nunca porque no se no se puede imaginar primero y nunca nunca pasó en mi cabeza pero el tema es que yo pienso que me encanta me encanta viajar y tengo tengo una curiosidad natural bastante fuerte todavía igual bueno las piernas están corriendo un poco menos rápido que antes pero en la cabeza está funcionando muy bien y entonces con la curiosidad y todo eso fue que yo fui en 22 países diferentes yo he encontrado un montón de gente en mi vida yo he hecho un montón de vino y bueno aquí estamos y contento sí eso que me parece me parece que está contento que ha entretenido todavía hacer ese trabajo y que va a ser por muchos años esperamos todos y eso eso hace con que tenga algún deseo todavía un sueño de hacer algo ha hecho todo que quería mira sabe que una un camino para hacer feliz es de 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 estar contento con lo que tenemos mira voy a voy a contar un ejemplo que cuando yo fui yo he hecho vino en India cuando vamos nosotros en la en la India no entendemos porque la gente de India está bastante feliz porque tienen en la cabeza la idea que el futuro la otra vida va a ser mejor que la creen en la reencarnación bueno entonces es una manera una manera de no ser feliz es de siempre soñar algo más que lo que tenemos yo nunca he tenido sueño de hacer diferente pero avance bastante en mi profesión en mi en mi organización trabajo y todo para conocer el máximo y y bueno hoy hoy no puedo no puedo ser triste porque porque yo creo que en el mundo del vino yo he hecho lo que se puede hacer se podía hacer mejor por supuesto pero no está mal todavía y yo voy yo voy a quedarme feliz claro Daniel Perchis hizo una pregunta aquí ¿sabes cuántos vinos has hecho en tu vida? ninguna idea pero pero un montón ninguna idea ¿y a cuánto hace cuánto tiempo que hace ese trabajo en todo el mundo? porque trabajaba un tiempo que trabajaba en Bordeos simplemente y después empezó ¿a cuánto tiempo que haces trabajo como yo pasé yo pasé de empecé en 73 7 3 entonces hasta 85 estaba en Bordeos solamente en Bordeos y desde 85 empecé a viajar y de 85 hasta ahora viajando pero más que todo de 85 hasta 2015 entonces son 30 años viajando en todo en toda la planeta entonces es porque la gente me conoce un poquito porque me vieron puede ser demasiado pero me vieron sí un poco un poco de modestia no ahora 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 también eh pediría que no no tuviera tanta modestia y me dijera que piensa que ha cambiado vinos eh de muchos países con tu con tu experiencia y tu colaboración mismo en Argentina porque llegó Malbec no era la cepa principal todavía Valle de Huco no era conocido piensa que cambió el vino en muchos países va yo puedo decir que sí eh pero hay hay que ver una cosa ¿saben qué? hay un dicho que dice estar al al en el bueno lugar al buen momento y yo creo que yo estuve no no estaba solo por supuesto había otros enólogos no había solamente Michel Roland pero yo he tenido la suerte de estar en el buen lugar al buen momento y y bueno así no no digo que es fácil pero había una había una oportunidad para hacer el tipo de 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 trabajo y de de carrera que yo yo he hecho y bueno lo hice y soy muy contento de 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 haber hecho pero es es así yo pienso que hoy me parece más complicado porque hay menos por hacer si hay muchas cosas que que están conocidas y hoy día me parece hay que hay que hay que inventar otra cosa hoy pero cuando cuando llegué yo en 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 los 80 había mucho por hacer en el tema de calidad de calidad misma de de mejorar la calidad porque el vino no estaba de 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 suficiente buen nivel para 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 tener una historia futura y un mercado muy fuerte entonces ayude sin duda ayude yo estaba al momento al mejor momento claro tiene una pregunta ahí de Kelly Bergamo si algo si hay alguna región que te gustaría hacer un vino y no no trabajó y una región donde yo no fui no fui no 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 ha ido y y te gustaría ir me gustaría ir es una buena pregunta no voy a decir puede ser porque mañana todos van a comprar en el lugar no no seguro que mira yo voy a decir un poco diferente porque no es fácil de decir un lugar no tengo mucho lugar para para ir y y y hacer hacer algo pero cada vez que hay un proyecto hacer hacer el vino como lo estoy haciendo yo es muy es bastante simple ir a un a un lugar donde no hay vino no hay pero hay la posibilidad de hacer vino pero no hay vino no hay no hay no hay no hay grandes posibilidades y y desarrollar un proyecto hacer un vino y además hacer un buen vino eso eso es lo que me gusta hacer porque porque sabe es como esquiar una persona que va a esquiar cuando está sobre la pista tranquila a un momento está un poco aburrido y yo yo digo en forma de broma hacer vino en Burdeos es un poco aburrido y y entonces hay que buscar otro lugar donde hay donde hay un poco más de rock and roll y y y bueno entonces es eso que me que me encanta sabe que en Argentina hay hay todavía lugares fantásticos para hacer vino yo yo he visto antes esperando la charla hay hay un vino que salió de Uxpayata Uxpayata es un es un lugar entre entre Valle de Uco y y Chile pero es alto es un lugar a mí me encanta el lugar el clima está más o menos pero pero muy suelos muy interesantes y desarrollaron finalmente a un momento yo quería hacer el proyecto de Club de los Siete allá gracias a Dios no lo hice porque porque es demasiado complicado de ruta de clima de todo se puede hacer algo chico pero no grande entonces pero a mí me gusta hacer yo he hecho vino en India cuando llegué a la India yo he dicho al dueño le he dicho mira no hay suelo no hay clima no hay gente no hay cultura que quiere hacer vino en la India y el tipo no te preocupe organizamos todo pero quiero hacer vino y por fin hicimos vino pasamos casi 10 años buscando la 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 cosas para hacer vino hicimos vino y vino bueno no grande vino por supuesto pero muy bueno vino así es en India imagino que la humedad sea el gran problema que es un problema aquí en Brasil pero ¿ha escuchado hablar de un sistema de cosecha en invierno aquí en Brasil en otras regiones no en el sur de Brasil en otras regiones se hace una cosecha en invierno y la toda maturación en invierno cuando es seco mucho sol ¿ha escuchado eso? sí 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 por supuesto en India es como como al norte de Brasil no hay no hay no hay descanso vegetativo la viña nunca para entonces entonces está está siempre andando pero y y miolo no sé si lo tiene todavía pero tenía un proyecto en el norte de Brasil donde hay todavía pero ese sistema que he dicho hay un descanso vegetativo se podan toda la planta y después la despiertan sí pero muy poco descanso porque cuando cuando cosechan dejan tres semanas podan tres semanas después vuelve 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 a crecer y y entonces el el viñedo está está siempre andando y y hay hay producción de uva casi siempre bueno y India era igual pero en la India la diferencia con Brasil Brasil es un es un lugar donde hay muy poca lluvia hay un poco de lluvia en enero y listo en India tenemos una época seca y una época de monsoon monsoon como se llama monsoon en español monsoon monsoon y y esto y y entonces la la época de monsoon no se no se podía hacer el viñedo en esta el viñedo estaba creciendo pero teníamos dos podas y y una sola una sola producción pero era divertido era divertido hay dos dos preguntas muy difíciles aquí de Chimisky y Fabián Couto dinos favoritos dinos preferidos que ha hecho usted no no puede decirle Bonpasseur eso soy yo que digo no puede decir Bonpasseur tres vinos que más le gustó de hacer bueno yo pienso que en mi vida participé de vinos muy realmente que son hoy dos vinos muy importantes en el mundo del vino es un merlot italiano que se llama Maceto y bueno participé al desarrollo del proyecto y el otro es un vino de California que se llama Arlen State y entre entre en los dos Maceto y Allen State en 1988 y entonces bueno son dos vinos que son vinos muy importantes en el mercado del vino hoy donde empecé a trabajar con ellos hay mucho chato muy bueno hay mucho vino muy bueno pero los vinos empezaron antes y bueno no participé realmente al desarrollo de estos vinos y cuánto te importa los puntajes de los críticos cada día menos porque porque el tema bueno hemos conocido dos dos épocas muy fuerte en en este sentido la primera época fue un americano que se llamaba que se llama todavía pero no está escribiendo Robert Parker y Robert Parker era totalmente hegemónico en el mundo y entonces todo el mundo estaba mirando el puntaje de Robert Parker bueno era puede ser un poco demasiado no voy a criticar o no voy a analizar y después hay no sé siete ocho diez periodistas importantes en el mundo y que que están dando puntajes el tema es que entre uno y el otro podemos encontrar no sé siete ocho puntos de diferencia entonces cuál tiene razón cuál cuál es el mejor entonces todos están catando con con el gusto de ellos propio y eso puede servir si alguien le gusta seguir uno particularmente porque tiene el mismo gusto que él listo pero pero el otro va a dar ocho punto menos a un vino que te va a gustar entonces es un poco complicado yo pienso que ahora en el mercado del vino tendríamos nosotros que aprovechar el vino para nosotros el buen vino es el vino que te gusta no es el vino que gusta cuál o fula no no sé quién pero el vino que te gusta es el buen vino eso es importante y me gustaría que la gente dice prove eso no me gusta no me gusta listo es así porque no todos los vinos no pueden gustar a todos porque hay un poco de especulación hay un poco de snobismo hay un poco de sí hay un poco de la entonces todos los vinos no pueden estar bueno para todos menos menos el cloro de los siete pero cloro de los siete ya que hablamos de cloro de los siete una última pregunta cloro de los siete tal vez sea el proyecto fuera de Francia que más le gusta no sé hablas español como un argentino por supuesto aprendí en Argentina claro cloro de los siete es una es una pasión especial algo que te apasionó eso en Argentina este tejuar mendocino tan distinto de Bordeaux es algo que te apasionó por supuesto por supuesto al principio era un proyecto no no era hecho para hacer un proyecto tan grande pero pero bueno ha sido un proyecto enorme por fin mirando mirando un poco atrás era un proyecto un poco loco o totalmente loco pero el bueno que funcionó el proyecto y entonces ahora yo pienso que todo el mundo está contento del proyecto de Clos pero fue algo que me tomó mucha energía porque es un es algo complicado fue algo complicado no se planta 600 hectáreas de viña 14 pozos 5 bodegas 5 enólogos 7 inversores todo eso son cosas que hay que manejar y bueno lo manejamos pero me me tomó bastante energía durante 20 años y resultó bien y resultó bien bueno muchísimas gracias Michelle ha sido un honor hablar con usted con ese vino en la copa un placer y espero un día personalmente con la cámara hablar con usted en Pomehall quien sabe cuando quiere cuando cuando vamos a hay que viajar por eso sí la verdad bueno muchísimas gracias un placer gracias hasta luego chao hasta luego chao chao chao